Libero que te vayas con el, para que me hagas sufrir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy el rey de los calles, no hay igual que yo Y el único nombre que le tengo temo es a Dios La 22, he escondido mis pantalones Y cobrado a los otros, nosotros somos mejores Aquí estoy, un producto de los calles Y espero que usted entienda este mensaje No haga las mismas cosas que el otro hombre hace Porque nunca sabe cuando ellos lo maten Escucho lo que digo, lo que digo es la verdad Y solo represento a todas las cuidad Lo que digo es la verdad Y solo represento a todas las cuidad Baby, dale, 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 ya hay en un pecado Dale, dale, tienes la felicidad Baby, dale, dale, ya hay en un pecado Dale, dale, tienes la felicidad Pide de contrabando, te mando llorando Amplastando, te traigo marchando Por el barrio, the city, your hood way Vale verga, I bet you, I will spray Squeezing death rays, la muerte nunca falta Que dispara, se para con confianza Media traza, nunca piensas que vas a perder Pa' comerme cojito, pinche mujer Quiere ser cascabel, pero chale, boo No me ves, soy el juez, I'm a fuckin' rule And I studded too, but mostly never wrong I'm a killer in Manila on this fuckin' song Baby, dale, dale, ya hay en un pecado Dale, dale, tienes la felicidad Baby, dale, 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 ya hay en un pecado Baby, 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 dale, ya hay en un pecado